Ya la relación ya le doy No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no le pongo triste si no te veo No me gusta el abucateo Mi corazón no te regaza el abucateo Y tengo un obra nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada Nadie la me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a peor Mucha padena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelando la banana Te tuvo una reina en frente pero no la vio Aquí me haces y la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era Ya lo tuve visto ni lo viste se jodió Ram, pam, 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 pam Cerramos la brecha Pa' mi teneorismo pendeja Ahora tengo la fecaña Mira la seca Y lo cambio que te aconseja Que no me quives ya yo tengo pareja Tengo otro que me lleva a la disco a peor Tengo otro que me lleva a la disco a peor surgery, jay, suelo y super , suelo Oh no, suelo不能 Y esa música me encanta DJ suelo, oh oh, suelo Oh no, oh my Chacho la be' Te quedaste a sugera Ya te bote la clave Ara tengo otro y macrico Me sabe y de tus años me voy más rico y suave yo te dije adiós la nena se reveló no te quiero más el pasado se reveló ya no tengo tiempo ya no tengo reloj ahora te voy pata abajo y llego cuando sigo yo llora nene, llora, llora todo el mundo tiene reemplazo llora nene, llora, llora tienes un abrazo y ahora tienes uno nuevo que me hace ram, pam, pam, pam ram, pam, pam, pam no me busques que aquí no queda na, na, de la me hace ram, pam, 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 pam ram, pam, 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 pam y no otro te me llevan la disco a playar DJ, súbelo, oh, oh súbelo, oh, oh que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh súbelo, oh, oh, oh porque no te manguen la pina la pina ¿no? tú, yo, oh, 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 oh ¡Gracias!